En una 4x4, hierroquí negra del año Viajaban tres buenos rayos de semillo atalmentado Venían de Cali, Colombia con un fuerte contrabando Por donde querían cruzarnos fue allá por Ciudad Amargo En el lado americano Se pusieron a pensar Tendremos mucho cuidado Pues podemos fracasar Cruzaron el cargamento sin un peligro de nada Su destino era enterarlo allá en la Vega Nevada Son hombres muy destruidos que no se saben raja Desafiando a su destino y el cargamento entregar Y a Pascingán era Pedro Los otros dos desaguayó Regresaron a su tierra De verdes venían cargados Y su suerte lo disfrutaban Los tres gallos michoacanos ¡Gracias!